hola hola buenos días bienvenidas a mi canal ahorrando con norma bueno pues hoy les traigo a mostrar los libros de cupones que vamos a estar recibiendo lo que es abril 5 2020 vamos a estar obteniendo lo que son dos britominó y un es marzo vamos a estar obteniendo tres libros solamente bueno pues les voy a mostrar los libros que yo estoy recibiendo aquí en mi área recuerden que cada área este hay libros que no llegan completos o hay libros que no este no llegan y también recuerden que este yo nada más les voy a estar mostrando los libros ya que yo los compré nada más para mostrárselos y como saben ahorita la situación está muy difícil no podemos salir entonces ahí ustedes se van a dar una idea si van a estar comprando sus libros de cupones o no los van a estar comprando ya que pues este en algunos lugares está más complicado para salir aquí en mi área no está complicado aquí si nos dejan salir aquí si podemos ir a comprar este producto si nosotros necesitamos nada más que después de las 5 ya no podemos salir hacia afuera con los niños solamente podemos ir uno solo de la familia a comprar lo que uno necesita aquí en el día si podemos sacarlos a caminar no pueden ir a jugar al parque pero pueden ir a caminar hacia afuera pero no más de 10 personas que pueden juntas solamente pueden ir a menos de 10 este yo aquí en mi área no está tan mal este yo les quiero mostrar los libros ahora vamos a comenzar espero que ustedes estén bien estén muy bien de salud como están con sus hijos ojalá y dios quiera y estén súper súper bien y que dios me los bendiga y me los proteja ahora sí vamos a comenzar a mostrarle los libros de cupones que vamos a estar obteniendo que es un richomino les voy a mostrar primer libro recuerden que aquí tenemos cupones ya sé que no vamos a poder salir a comer pero aquí hay con citos de este restaurante y aquí vienen promociones lo que es del family dólar aquí están son promociones de familia y dólar pero aquí tenemos lo que es un cupón del trayo dos dólares de descuento y los desodorantes este compras uno y el otro te queda totalmente gratis el máximo valor que les descontarán es de 5 49 buenísimo cupón y tenemos cupón del persil de dos dólares dos dólares muy buenos cupones la verdad aquí tenemos para las tinturas de esta marca cuatro dólares de descuento cinco dólares dos dólares dos dólares aquí tenemos para las alergias y las gotitas estas 1.50 un dólar cuatro dólares 10 dólares buenísimos cupones de covergirl como pueden ver de uno de tres dólares tres dólares y dos dólares trae muy buena fecha de vencimiento también un buenísimo cupón de los olas hay como pueden ver el último valor que nos descontarían es de cinco cuarenta y nueve aquí están estas para esta azúcar esplenda cuatro dólares de descuento en la compra de dos dos cincuenta en la compra de uno y como saben aquí en mi área de estos este cupones no salen a mí no me salen estos cupones ya no llegan dos dólares en la compra de dos en de los herbaleses y también en algunos estados llegan lo que son estos cupones del game aquí en mi área ya no llegan ya lleva mucho tiempo que no me llegan esos cupones tres dólares de descuento en la compra de uno 5 dólares de descuento en la compra de uno y dos dólares aquí tenemos lo que es un cupón de dos dólares bueno pues eso es todo lo que trae el primer libro del camino ahora les voy a mostrar el segundo así es la portada viene un maravilloso cupón de maybelline de dos dólares de descuento en la compra de uno de estos billetes y aquí viene otro cupón maravilloso de tres dólares de descuento en la compra de uno buenísimo cupón la verdad aquí tenemos lo que es otro cupón de dos dólares este viene muy bueno el libro aquí están miren aquí de los garnier frutis cuatro dólares de descuento en la compra de dos tres dólares de descuento en la compra de uno dos dólares de descuento en la compra de uno para el agua miserable y aquí tenemos lo que es otro maravilloso cupón de los garnier jocle cuatro dólares de descuento en la compra de uno y dos cuatro dólares de descuento en la compra de dos para las pinturas dos dólares de descuento en la compra de uno muy buenos cupones la verdad y aquí viene otro maravilloso cupón de cuatro dólares de descuento en la compra de dos champú l'oreal buenísimos cupones la verdad dos dólares cinco dólares en la compra de dos dos dólares lamentablemente no podemos salir verdad pero si en su estado está un poco mejor pueden salir a realizar lo que son sus ofertas dos dólares de descuento en la compra de uno tres dólares en la compra de un rímel y tres dólares en la compra de dos para los billets de l'oreal muy buenos cupones y cinco dólares de descuento en la compra de dos para las cremas estas de l'oreal dos dólares de descuento para esta crema también y aquí tenemos estos cupones también de cinco dólares en la compra de uno para los cereales un dólar de descuento en la compra de dos aquí solamente son puras promociones aquí vamos un dólar de descuento en la compra de uno 75 centavos en la compra de uno de estos productos y un dólar de descuento en la compra de dos aquí están estos cupones también unos 50 en la compra de uno de estos productos no sé que sea la verdad pero aquí está un dólar de descuento también aquí tienen dos cincuenta la compra de uno de estos productos no sé que sea la verdad pero aquí está un dólar de descuento también aquí son las promociones también y aquí tenemos buenísimos cupones para las cremas userin un dólar de descuento dos dólares de descuento y tres dólares de descuento en la compra de una y buenísimos cupones y aquí también tenemos lo que es un cupón de unos 50 para las nivea cuatro dólares en la compra de dos ahorita esta semana está súper buena la oferta de las nivea unos un dólar en la compra de uno buenísimos y aquí tenemos lo que es un cupón de diez dólares cinco dólares y dos dólares este lo que trae es el libro del ritmo y no ahora les voy a mostrar lo que trae el libro del smart son como pueden ver un cupón de dos dólares para los pamper cooler y aquí viene lo que es un 50 centavos en la compra de dos un dólar de descuento para estas bolsas yo creo y aquí tenemos cinco dólares de descuento 75 centavos para las baterías promociones del dólar general y un dólar 50 para estas cremas miren aquí está aquí está también dos dólares de descuento en la compra de uno y tres dólares de descuento en la compra de uno dos dólares de descuento en la compra de una y aquí están para estas toallas dos dólares de descuento en la compra de dos un dólar y dos dólares para los michos los desodorantes dos dólares de descuento y para estas gotitas cinco dólares de descuento aquí están para estas cuatro dólares cuatro dólares y cuatro dólares para la alergia para este jugo en la compra de dos nos descuentan un dólar y para estos juguitos también es en un paquete nos van a descontar un dólar aquí están para las cremas alcohol dos dólares y un dólar un dólar descuento en la compra de dos aquí vienen para las pastas colgate 50 centavos de 50 centavos para los cepillos 50 centavos y aquí vienen otros maravillosos cupones un dólar de descuento un dólar para los cepillos y un dólar para el enjuague y 50 centavos para el palmo oliver unos 50 para estos cepillos y aquí tenemos lo que son estos cupones para los cosméticos de alma y tres dólares cuatro dólares y dos dólares y tres dólares en la compra de dos muy buenos que pone la verdad que es súper súper buenos que pones aquí están 50 centavos para el cotonel miren unos 50 guau está súper súper bueno cuatro dólares es un dólar de descuento en la compra de 4 50 centavos bueno pues a mí no me salieron los cosméticos del reablo como pueden ver pero yo pienso que para el sábado a mí me van a estar saliendo los cosméticos m de reablo 34 dólares descuento en la compra de uno de estas pinturas aquí están tres dólares y un dólar en la compra de 22 dólares para estas gotitas aquí tenemos y para este producto que es nuevo yo creo cinco dólares descuento la compra de uno tenemos un dólar en la compra de 2 y 1 50 en la compra de 1 y 1 50 en la compra de 2 muy bueno con estar winders aquí están hice 35 centavos para esta sal y aquí están 75 centavos 75 centavos para este queso bueno aquí ya nada más son puras promociones lo que es el dólar general eso es todo lo que trae mi libros de cupones de este fin de semana abril 5 vamos a estar recibiendo tres libros bueno pues muchísimas gracias por ver mi vídeo si les gustó este vídeo no se les olvide regalarme un me gusta dejar sus comentarios qué opinan sobre de estos libros y si no están suscritos a mi canal los invito a que se suscriban ya que es completamente gratis no se les olvide también activar lo que es la campanita para que cuando haga vídeo nuevo youtube les notifique muchísimas gracias y nos vemos para la próxima bye